Los Houston Texans apuntalan su defensa con Daniel Hunter y lo contratan por dos temporadas. Los Tannis y Titans sobrepagan a Calvin Ridley, ¿es uno de los peores movimientos de la agencia libre? Todo eso y más estaremos platicando en este episodio del día de hoy. Mi nombre es Marcelo Lozadez, hay más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar primero que nada con Jared Everett, al equipo de los Bears, que me gusta mucho como complemento de Titan, que es su frame, su físico es bastante delgado, 6 pies 2 también está midiendo todo lo contrario a lo que presentas con Cole Kemet, que es un Titan también bastante corpulento y que tiene el cuerpo más que nada de un Titan tradicional, entre comillas. Pero dos años, 12 millones, mi calificación es un 8, creo que no le vas a estar pagando mucho, 6 millones en promedio anual por un Titan sustituto y que también va a agregar mucha profundidad en el juego aéreo. Kenny Moore, 3 temporadas, 30 millones, lo renuevan los Colts, mi calificación es un 8, también me gusta mucho. Los agentes libres que están reteniendo el equipo de Indianapolis, Michael P. Mann Jr., Grover Stewart, ahora Kenny Moore, me encanta lo que estamos viendo, con un proceso bastante, bastante bueno, el que está haciendo Shane Staken en el equipo de los Indianapolis Colts, también para ayudar y darle seguimiento a Anthony Richardson, que ahora sí va a ser el quarterback 1 para la siguiente campaña. Mi calificación, como ya mencionamos, es un 8 para este movimiento. También, Cason Nixon, el jugador de equipos especiales, también agrega profundidad como cornerback para el equipo de los Packers, 3 años, 18 millones, tampoco le van a estar pagando los grandes millones a este jugador. Mi calificación es un 7, no me encanta como tal, pero puede ser un buen complemento y también agregar mucha profundidad. Devante Parker, y aquí tengo muchos problemas, en especial con este jugador. Devante Parker es alguien sobrevalorado, el cual ya, bueno, nunca fue bueno. La tasa de separación contra los cornerbacks es de las peores de la NFL, básicamente no consigue separación. Mi calificación es un 7, consigues un War Receiver 3, un War Receiver 4, de 30 años, a un precio mínimo, como son un año y 4.6 millones. Así que, en ese trato, en ese acuerdo, creo que está bien mi calificación en sus 7. Pero tienes otros jugadores como Greg Ward, en mi opinión, otros jugadores también por ahí en la agencia libre, más jóvenes y con más potencial para ser War Receiver 3. Así que, no me encanta este movimiento por el tema de la edad, que ha sido sobrevalorado. Y, por supuesto, nunca fue productivo, más que nada una sola campaña, que fue en el 2019 con los Miami Dolphins. Pasemos ahora con los siguientes movimientos. Los Patriots, Josh Ushe, me encanta. Una calificación de 10, tal cual. Recordemos que este jugador superó el doble dígito de capturas en el 2022, pero la campaña pasada tampoco hizo mucho por el tema de lesiones y que no estuvo tan bien. Del otro lado, Matt Judon, que estuvo lesionado parte de la temporada 2023. También Cristian González, entre otros más elementos. Pero un año, 3 millones de dólares, por un par rush que demostró que tú drafteaste tan bien, que puede ser bastante rentable, que te puede acumular 10 capturas por temporada, creo yo que está bastante bien. Y se rumorea y se informó que otros equipos le ofrecían al menos 8 millones en promedio anual por dos temporadas. Eso te habla que escogió a los Patriots porque sabe que el sistema defensivo, en teoría y en parte va a ser el mismo con Gerard Mayer, de Gerard Mayer, que está por ahí. Así que se va a reevaluar y yo creo que este jugador va a ser muy importante en la siguiente campaña para la defensa del equipo de los Patriots. Y no, o sea, va a jugar motivado más que nada. Va a jugar por este segundo, bueno, tercer contrato que le va a pagar ahora sí unos 10 millones en promedio anual. También por la calidad de jugador, por lo importante que fuera el par rushing, cuando está sano, complemento de Matt Judon, una de las mejores parejas en 2022 de par rushers. Creo que está bastante bien, le doy una calificación de 10 y aparte tiene 25 años, que es un tema muy importante. Pasamos ahora con los Chiefs que recontratan a Smith Jr., este Tyrant que siempre se pronosticaba como es ahora sí gran potencial, tiene todas las cualidades físicas y simplemente decepciona con los Vikings como fue primera ronda. Después la campaña pasada yo sí lo hypeé con los Bengals y pensé que con la ofensiva priorizaba más el juego aéreo que el terrestre iba a poder hacer algo más espectacular, pero simplemente no, en un año 1.3 millones está bastante bien para la calidad que te presenta. Mi calificación es un 7, al final sigue siendo alguien que no ha dado el rendimiento que se espera, así que como Tyrant 2 está bastante bien. Pasamos ahora con el equipo de los Houston Texans que recontratan a Noah Brown. Y me gusta mucho este movimiento porque es un año 5 millones, por juegos, tuvo juegos donde superó las 150 yardas, así que retenerlo por una temporada más y hasta 5 millones dólares está bastante bien, porque se acopló muy bien también a este sistema ofensivo con C.E. Stroud, entre otros elementos por ahí, y me encanta para ser wide receiver 2, wide receiver 3 de este equipo y es ofensiva también. Bien, Jesse Jewel a los Panthers, 3 años, 22.75 millones, recordemos Ejiro Evero, que es el coordinador defensivo del equipo de los Panthers, bueno, trabajó con este linebacker con los Broncos hace unas cuantas temporadas, me gusta, es un buen jugador el cual no ha podido mantenerse sano, buena cobertura, retiene bien el juego terrestre, es alguien flat, el cual sí le vas a pagar más o menos 7.5 millones en promedio anual y te va a rendir lo suficiente en esta defensa que carece mucho de talento. Pasamos ahora con el equipo de los Commanders que contrató a Jeremy Chin, un año y 5.1 millones de dólares, me gusta mucho este movimiento, se nota la mano de Dan Quinn en esta defensa, que ahorita estaremos hablando de otro movimiento muy muy bueno, pero mi calificación es un 10, creo que lo va a estar utilizando como una mezcla de Donovan Wilson, así mismo también una especie de Jeroen Keir Safety, me gusta mucho el potencial que presenta este Jeremy Chin con la defensa, combina con esta defensa de Dan Quinn, 6 pies 4, cubre muy bien las salas cerradas, cubre también muy bien en la caja y como Free Safety, bueno, más cariño como Stron Safety, así que gran movimiento, mucho potencial, 25 años solamente tiene este jugador. Jordan Elliott también, Jordan Elliott me gusta, va a agregar más profundidad para el equipo de los 49ers, 2 temporadas, 10 millones de dólares, tampoco hay que emocionarnos con ese movimiento, es flat, es normal, tal cual, le pongo una calificación de 7 porque simplemente no va a trascender tanto. También la Monte David se queda con el equipo de los Buccaneers, un año y 9 millones de dólares, mi calificación también es un 10, me gusta, me gusta mucho, bueno, un 9 a 10, porque era claro que se iba a quedar, al menos es lo que presentía yo, por el hecho de que hace una, bueno, la temporada pasada se quedó por una temporada más y cerca del mismo valor, más o menos, 8.5 millones en promedio anual, una temporada solamente. Así que, al final está claro el mensaje, quiere terminar su carrera con los Buccaneers, ya quedó campeón, ha sido histórico los últimos 10 años, así que mi calificación es un 10, un 9, porque por supuesto sigue jugando a un gran nivel. Daniel Hunter, y Daniel Hunter me encanta, 2 años, 49 millones de dólares, mi calificación es un 9 también, me gusta mucho este movimiento para agregar otro par rush que quizá no tenías con Jonathan Greenard y que va a combinarse muy bien con Will Anderson. Estos dos par rushers, la verdad es que van a combinarse para al menos 25 capturas, es mi pronóstico, 2 temporadas, 49 millones, 48 son garantizados, lo cual sí me sorprendió mucho la cifra garantizada, y el tema de él son las lesiones, y si la temporada pasada no se lesionó tanto, pero en las últimas campañas se había perdido partidos y temporadas completas por lesiones de cuello, por lesiones graves importantes, que no lo habían permitido jugar al 100%, así que mi calificación es un 9. Pasamos ahora con los siguientes, Willy Gay al equipo de los Saints, me gusta mucho por la forma en la que lo puede utilizar Dennis Allen más que nada, Willy Gay se hizo muy famoso con el equipo de los Chiefs, porque Steve Spagnolo lo utilizaba de muchas formas muy interesantes, que puede retener muy bien el juego terrestre, que también puede cubrir las alas cerradas, ser el acompañante, o fue pieza importante y acompañante de Nick Bolton, y así mismo también ahora llega a ser igual o cumplir un rol similar en lo que estaba haciendo los Chiefs con Damario Davis, así que por un precio de un año 5 millones, también me encanta, más que nada porque sé que Dennis Allen es un pésimo head coach, pero una gran mente defensiva, mi calificación es un 9. Chosen Garner Johnson, y aquí la verdad no entiendo, o sea simplemente no entiendo, sí, o sea puedo llegar a comprender que es un buen jugador, el cual puede usar Nickel, bueno el cual puede jugar como Nickel con Airbag, como Safety como tal, pero 3 años 33 millones cuando viene una campaña en la cual se la pasó casi totalmente lesionado, donde los Lions lo contrataron por un año 8 millones, y ahora sube su valor de mercado, es lo que no logro comprender cuando tienes a Jordan Poyer, Kevin Bayard, entre otros elementos por ahí, así que no sé, simplemente no sé, qué es lo que están pensando los Eagles al sobrepagar un poco, creo yo que están sobrepagando un poco a este Safety que ha jugado bien, caber calgar, pero que no viene a su mejor campaña siendo alguna, así que mi calificación es un 7, no me disgusta como tal, pero creo que sí lo sobrepagaron un poco para el nivel que viene en la campaña pasada, Rockland Davis al equipo de los Colts, también creo que sobrepagaron un poco 2 años, 14 millones, no viene a su mejor campaña, retenía muy bien el juego terrestre, pero con los Miami Dolphins simplemente lo suplieron, este, ah, ¿cómo se llamaba el otro? con el tackle defensivo número 92, con Christian Wilkins también que estaba por ahí, bueno, simplemente lo mandaron al tercer equipo, y Rockland Davis no pudo cumplir con el rol indicado como tackle defensivo, así que, 2 años, 14 millones, no creo ni siquiera que fuera o que sea titular en esta defensa, a lo mejor de rotación, 7 millones en promedio anual, se me hace un poco elevado, por último, los Miami Dolphins, Jordan Poyer, un año 7 millones dólares, y aquí mi calificación es un 10, ocupas más profundidad, ocupas más elementos en esta defensa, que básicamente la estás reconstruyendo de principio a fin, de línea por línea por línea, desde lanebackers, que básicamente trajiste a dos lanebackers totalmente nuevos, otro safety como Jordan Poyer, otro cornerback, otro parrocher, como es Shaq Barrett también por ahí, o sea, y Jordan Poyer, me gusta para agregar experiencia, el precio es bastante bueno para un safety de 33 años, y aparte, Jamon Holland, recordemos que está por ahí, que es uno de los 10 mejores en su posición, así que al final, el complemento, el uso que le van a dar, me emociona mucho para este equipo de los Miami Dolphins. Pasamos ahora con las últimas dos firmas, y muy controversiales, Calmento Idli, al equipo de los Titans, 4 temporadas, 92 millones dólares, le doy un 6, ¿por qué? Básicamente porque pudiste haberle pagado lo mismo, exactamente lo mismo, a AJ Brown hace unas cuantas temporadas, y si, es más joven, tú lo drafteaste, es más explosivo, y no viene suspensiones bastante graves, también cabe recalcar que de los 92 millones de dólares, 50 son garantizados, o sea que al menos, dos campañas va a estar con este equipo, si, es buen jugador, pero el precio está sobrepagado por mucho, yo le hubiera ofrecido 17, 15, a lo mucho, 15 o 17, y estoy exagerando, millones en promedio anual, no 24, que es más o menos, lo que le están pagando, 23, 24, que se me hace una exageración, para la calidad de jugador que demuestra hoy en día, que no viene de su mejor campaña, superó las mil yardas, pero, ya lo decían muchos, son las peores mil yardas que he visto en mi vida, para un guard receiver que muy apenas la superó, o sea, simplemente, la expectativa fue grande con los Jaguars, y ahora que tiene a Will Evies, un equipo de reconstrucción, veremos qué es lo que pasa, y también tienes a D-Hope, de André Hoppins por ahí, veremos cómo se complementa, que la verdad es que se me hace un super contrato, para alguien que no vale la pena, en pleno 2024, pero, otro que sí vale la pena, Bobby Wagner, al equipo de los Washington Commanders, mi calificación es un 9, una temporada, 8.5 millones, me encanta, porque ocupabas, este cuerpo de linebackers, necesitaba un líder, como es Bobby Wagner, aparte, Dan Quinn lo conoce, cuando estuvo en los Seahawks, hace unos cuantos ayeres, hace unos 10 años, más o menos, cuando ganaron el Super Bowl, y aparte, no te va a cobrar mucho, este linebacker de 33 años, que sí sigue rindiendo, a un alto nivel, que fue segundo equipo, el Pro la temporada pasada, que fue Pro Bowler también, que fue líder de la defensa, de los Seahawks, en su regreso, o sea, sigue jugando, a un excelente nivel, que también va a ser, salón de la fama, y ocupabas, un líder nato, en esta posición, super importante, para el esquema defensivo, de Dan Quinn, aparte, mi calificación es un 9, el precio me encanta, el jugador me encanta, el esquema me encanta, todo me encanta, para esta firma, de los Washington Commanders.